Bueno, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos, sean todos, a un nuevo vídeo. Ahora sí tenemos imágenes, pues, de los dos últimos eventos que nos depara Dragon City para este mes de septiembre. Recuerden, del 20 de septiembre hasta el 27 estaremos, pues, en esta isla, la isla Torre de Chocolate. A ver, vamos a ver información de estos dragoncitos. Acá tenemos al dragón pastel, al dragón cuchillo y al dragón más dulce. Bueno, es un dragoncito que se parece bastante a lo que vendría a ser de Monsters. Pues, sí, esos que asustaban, ¿se acuerdan? Sí, sí, bastante parecido tiene él. Bueno, a ver, información del dragón pastel. Categoría 5 y rareza épica. Es el dragoncito que se encuentra aquí a la izquierda. Elementos tierra, luz puro y el elemento felicidad. Así es, tiene un elemento del mundo ancestral. ¡Wow! Interesante. Luego aquí al centro tenemos al dragón cuchillo. A ver, categoría 9 y rareza legendaria. Elementos natura, bélico y leyenda. Ok, está bastante bueno, sobre todo por ser categoría 9. Luego aquí a la parte derecha tenemos al dragón más dulce con elementos, pues, categoría 9, rareza legendaria. Elementos, a ver, oscuro, tierra, luz y puro. Bueno, sus características eran de categoría 9 y rareza legendaria. Excelente, dos dragones de categoría 9. A ver, vamos a ver, pues, próximamente, cuando ya se programe toda esta isla, a ver si es que vamos a poder obtenerlos absolutamente a los tres o quizás solamente a dos o quizás solamente a uno. Vamos a ver, vamos a ver, sí. Siete días en este evento del 20 de septiembre hasta el 7. Además, también nos depara, pues, una, así, como un mini evento, así, donde vamos a estar obteniendo, pues, al dragón pastel y al dragón, pues, también chocolate. Parece que también se va a encontrar disponible el dragón chocolate y vamos a necesitarlo para empoderar, pues, a nuestro dragón cuchillo. Ok, a ver, ¿de qué va a tratar? Además, también una colección necesaria. El dragón pastel vamos a necesitarlo para una colección. Ok, es muy importante, obtener al dragón pastel y obtener al dragón chocolate. El dragón chocolate es este que se encuentra aquí, 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 nomás, este, al centro, entre el dragón pastel y entre el dragón cuchillo. Ahí se encuentra el dragón, pues, chocolate. A ver, ¿qué más? A ver, aquí está, ¿no? Para empoderar, pues, a nuestro dragón cuchillo. Ahora tenemos, primeramente, vamos a tener, obviamente, que obtener al dragón chocolate, más lo que vendría a ser, pues, el dragón cuchillo. Pero, salimos del juego, imagino, hoy volvemos a entrar y nos estarían entregando 20 orbes extras, pues, del dragón cuchillo. La pregunta es, ¿contará o no contará el dragón chocolate? ¿Contará que ya lo tengamos? Porque yo ya lo tengo, este dragóncito, el dragón chocolate. Sí, muy probablemente puede ser que ya cuente, ¿eh? Solamente tendríamos que obtener, pues, al dragón cuchillo. A ver, próximamente, pues, estaremos viendo esa información, ¿sí? Una vez que se programe, creamos la torre con toda la información, paso a paso, la explico, todo. Y ahí voy a ver, pues, si es que se puede obtener o no se puede obtener, ¿sí? No te olvides de suscribirte y activar, pues, esta poderosa campana para que no te pierdas de ese vídeo. A ver, como segunda opción, una vez que empoderemos, pues, al dragón chocolate a una estrella. Y, obviamente, no es necesario empoderar, parece, pues, al dragoncito cuchillo. Cuchillo, porque ahí, como pueden darse cuenta, no nos van a alcanzar las, las, este, orbes todavía. Ok, nos estarían dando 40. Luego, cuando lo empoderamos a dos estrellas, al dragón chocolate, más el dragón cuchillo. Ok, 60 orbes del dragón chocolate otra vez. Y luego, cuando estaremos empoderados, pues, al dragón chocolate a tres estrellas, más el dragón cuchillo, nada más, estaríamos recibiendo 200 orbes. Ok, 60, 100, 120. Ok, hasta la tercera parte nos sirve, pues, para empoderarlo a una estrella, al dragón cuchillo. Y la cuarta parte, con esas dos citas, lo podríamos hasta empoderar a dos estrellas. Vale, ok, genial, eh. O sea, que el dragón cuchillo, para algunos, podría llegar hasta nivel 50. Muy bien, amigos, creo yo que ya vendría a ser toda esa información nomás que tenemos por ahora disponibles, pues, en la isla Torre de Chocolate. Nada más nos depara bastante bueno una colección para empoderar. Y, a ver, aquí tenemos la colección, sí, esa se me estaba por pasar, ok. ¿Qué vamos a tener aquí? A ver, el dragón chocolate vamos a estar juntando con el dragón tercer aniversario. Ese dragóncito va a estar, parece, disponible en el cine dragón. Además, también el dragón cobardica. Sí, ok, el dragón cobardica va a estar disponible, pues, imagino, orbes para poder invocarlo en una prueba temporal. Ya saben que, bueno, más adelante todavía falta, todavía 20 de septiembre comienza todo esto. Y, además, también al dragón Big Fuzz, ¿no? Big Fuzz, cara grande. Este dragóncito cara grande parece, bueno, tenemos ahí, eso, vendría a ser el cofre de las alianzas. Ah, ok, quiere decir, pues, que nos van a estar entregando orbes en lo que vendría a ser, pues, el cofre de las alianzas para ese tiempo. Del 21 de septiembre al 24 de septiembre nos van a estar dando orbes, pues, en una determinada misión del cofre de las alianzas, ¿sí? Ok, amigos, y por coleccionar esos cuatro estaríamos recibiendo, pues, al poderoso dragón señor de la guerra. Wow, ok, salimos del juego, volvemos a entrar, imagino, pues, que nos lo estarán entregando. Sencillo, parece que viene ese evento, solamente, pues, faltaría la torre, ¿sí? Para explicarla paso a paso, espero que lo programen con un poquito de anticipación para, obviamente, pues, preparar toda esa descodificación, toda esa información un poquito antes. Y ya que ustedes lo sepan, pues, uno, un día antes o quizás, pues, unas horas antes de comenzar el evento de acuerdo a mis tiempos. Eso es muy importante porque todo radica en mis tiempos. A ver, cuando estoy disponible, pues, me pongo a crear todo esto. Muy bien, bueno, hasta aquí ahora sí, amigos, tenemos toda esa información. Un evento de colección, un evento para empoderar, muy importante el dragón pastel y muy importante, pues, el dragón chocolate. Además, también, pues, el dragón cuchillo, ¿sí? Esta es la portada para nuestros amigos que juegan en PC. La portada para Android, no, 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 no. Esa es exclusiva de ese vídeo, no lo muestro, esa portada de Android. Pero es simple, ¿no? Simplemente es larga y no tiene esos bordes blancos. Muy bien, además, también tenemos, pues, del 20 de septiembre, aquí este dragoncito, el dragón, que dice Crystal Carrier, dragón portacristales. Ahí está. Este dragocito estará disponible, pues, en un sobre de cartas temporal. No me dieron al dragón mercader, no me dieron al dragón sagrado. ¿Será, pues, que por fin me entreguen al dragón portacristales en este evento? Ojalá, ¿eh? Siete días, recuerden. El 20 de septiembre hasta el 27, o sea, es la misma duración que el evento de la Isla Torre de Chocolate. Características de este dragón. Categoría 9, rareza legendaria, elementos, fuego, puro, metal y luz. Ok, esos elementos como que están bastante bajos, ¿eh? Pero de todas maneras es un categoría 9, o sea, excelente. Categoría 9 lo llevo hasta nivel 20 y ya tendría, pues, 180 puntos Masters. ¡Oh, genial! Ok, ojalá que venga mi suerte. Ya saben, yo recomiendo siempre abrir de esto 3 a 4 sobres. No recomiendo más porque en ocasiones algunos abren, pues, abren y abren y nunca aparece el dragón, ¿no? Todo depende de las probabilidades y de la suerte, pues, que tengamos, ¿no? Por parte de Dragon City serían las probabilidades que pongan para la obtención y para nosotros ya vendría, pues, a nuestra suerte. Ok, amigos, bueno, ahí queda todo. El dragón portacristales del 20 al 27 de septiembre. Excelente dragón, categoría 9. Y, bueno, pues, muchísima suerte a todos ustedes. Se parece una copia, ¿no? Una copia del dragón traidor, una copia del dragón void. Bastante, como que ya les ha gustado copiar ese dragón, ¿no? El mismo prototipo y simplemente, pues, se le añade algunos diseños extras y se acabó. Bueno, ok, ahí vale. Esa es toda la información. Muchísima suerte para ustedes, amigos. Ojalá les toque a la primera. Ojalá a mí también me toque a la primera, ¿eh? Porque ya anteriormente he tenido bastante mala suerte. No me está saliendo estos dragones en estos packs de cartas. Muy bien. Bueno, además también después de esa isla del... Recuerden que del 20 al 27 de septiembre tenemos la isla Torre Chocolate. Y también tenemos, pues, el pack exclusivo y el pack de cartas para el dragón portacristales. Ok. Luego del 27 de septiembre hasta el 8 de octubre tenemos esto. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nuevo evento comienza, dice. Ok. ¿A qué se refiere con este nuevo evento? Recuerden que ese tiempo del 27 al 8 son 11 días. Parecido. Algunos estaban intuyendo. No, Manuel. Creo yo que del 27 al 8 de octubre es una carrera de hoy. Que estaban por ahí viendo algunos comentarios. Pero no. Va a aparecer la isla Puzzle. La isla Puzzle. ¿Qué es una isla Puzzle? Me están mencionando. Ok. Bueno, pues, aquí os presento la isla Puzzle. Es parecido al juego que normalmente, pues, ustedes conocen como Candy Crash. ¿Sí? Donde, pues, coleccionan, hundan, mueven en una fila o una recta horizontal. Sea vertical o sea horizontal. Pero que se forme tres frutas. Y bueno, y ahí reciben premios, reciben recompensas. Porque, ojo que, aquí ya no va a aparecer lo que es el famoso recolectas de fichas. Sino aquí se llama movimientos de rompecabezas. O sea, en vez de estar recolectando fichas, vamos a estar recolectando movimientos de rompecabezas. Además, también esos movimientos se van a encontrar disponibles en la tienda. Ok, vamos a ver. Espero, pues, que no cueste gemas y cueste oro, ¿no? Pero yo sé que los amigos de Dragon City lo van a hacer por un costo de gemas. Ya me imagino. Además, también aquí tenemos información extra de mi colega Errel Torres. Ya saben, su página en Facebook. Nick Mare B. Enter Arts. ¿Qué tenemos? Dice, movimientos. Combine. No, pero dice, cambie la fruta para que coincida con tres o más del mismo color. Cada intercambio requiere un movimiento de rompecabezas. Ok, vale, sí, ¿verdad? En vez de fichas, movimientos de rompecabezas. Entonces, vamos a estar usándolo, pues, para hacer ese cambio. O sea, cada movimiento que nosotros realicemos nos van a estar cobrando, pues, movimientos de rompecabezas, ¿sí? Luego, además, también nos dice las recompensas. Recoge la fruta correcta para obtener las recompensas. Puedes ganar dragones, orbes, comida y más. Ok, vale. Vamos a estar recibiendo. Parece que por hacer un puzzle, digamos, pues, de plátanos o quizás de una uva. Vamos a estar reuniendo, pues, puntos para ganar algunos dragones, algunos orbes, alguna comida, alguna poca de comida quizás. O sea, mucha. Ojalá, ojalá sean varios millones. Luego acerca los turnos. Dice, obtenga movimientos de rompecabezas completando misiones. También puede obtener más de la tienda. ¿Qué quiere decir esto de turnos? Bueno, yo imagino, si es, ya saben, es un concepto mío. No es una definición de Dragon City. Sí, recuerden que la palabra definición y la palabra concepto, pues, son muy distintas a mi concepto. Yo creo que esto es así como cuando ustedes recolectan sus fichas. O sea, van a los hábitats, recolectan oro, recolectan comida, batallas PVP. PVP en las ligas, claro. Alimentar dragones. Y todos esos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y juntan, pues, ustedes fichas. Bueno, aquí se refiere, pues, a que vamos a estar juntando movimientos de rompecabezas. Ya no fichas, sino ahora se llama movimientos de rompecabezas. ¿Por qué lo complican tanto? Ya hay que llamarle fichas de una vez, ¿no? Fichas para poder movilizarnos. Bueno, también puedes obtener más en la tienda. Esto es lo que les había mencionado. A ver, luego acerca de las tareas. ¿Qué quiere decir de las tareas? Cruzar, eclosionar, alimentar, recolectar oro, recolectar comida y PVP y PVP en las tareas. ¡Oh, vaya sorpresa! Esto es lo importante. Recuerden que para ustedes coleccionar fichas, ¿sí? También las fichas que a veces nos movemos en la isla Laberinto, en la isla Grit, en la isla Fog, en la isla Niebla. Fog, Niebla o Cuadrícula. Bueno, recuerden que para estar moviéndonos entonces necesitamos fichas. Bueno, para movernos aquí necesitamos las movimientos de rompecabezas. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues, cruzando, eclosionando, alimentando, batallando, recolectando oro y todo ello. Además, también me parece que lo que se va a agregar aquí es que también vamos a estar obteniendo aquí algunos movimientos extras en las PVP arenas. En las arenas, por primera vez. Eso es lo que estábamos pidiendo hace muchísimo tiempo. Eso es el reporte que había enviado hace como 4 o 5 meses cuando apareció este evento de las arenas PVP. Les había mencionado por qué no Dragon City nos incluye en eso, ¿no? Porque había visto una sugerencia de un amigo suscriptor que me había dicho por qué no también incluyen ahí. Y parece que ahora lo van a incluir pues en esta isla, ¿no? En esta isla Puzzle, ¿ok? Un Puzzle de Frutas o Isla Rompecabezas Frutal, como dice aquí el título que le ha puesto mi colega Errell Torres, ¿no? Un Puzzle Frutal podría ser. Isla Puzzle, Isla Puzzle. Interesante, muy interesante. Y bueno, eso ha sido toda la información, amigos, de lo que vendría a ser pues estas dos últimas islas que nos separa Dragon City. La isla Torre de Chocolate, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Cómo es una isla Torre? La novedad sería pues del 27 de septiembre hasta el 8 de octubre que esto es algo nuevo. Una isla Puzzle. Es algo realmente nuevo. Nunca antes visto, creo yo. Porque es una nueva, es un nuevo tipo de isla, un nuevo formato. Bienvenidos a Dragon City para aquellos que son nuevos. Bueno, van a participar pues en un nuevo tipo de isla. A ver, vamos a ver cómo creamos esa información. Creo que ya no se podría crear este tipo de mapa. Si es que pues se mantenga al azar. Porque imagínense cuántos cambios creen que hay en este tipo de mapa, ¿no? Porque a veces yo, más o menos, creo que esto se mueve un poquito hacia la izquierda. Aquí se obtendría pues estas frutas azules. Y luego ellas desaparecen y bajan más. Luego bajan más, bajan más y bajan más. Como que podría ser un random. Y sea pues esta isla diferente para cualquiera de nosotros. Bueno, esperemos más información acerca de esto. Pero por ahora ya están listos y preparados pues con toda esa información. Vale amigos, bueno pues muchísima suerte. Ustedes y suscríbete para ver más vídeos informativos. También, además, también subo de mi Dragon City. Y en fin, se subo de todo un poco. De todo un poco. Batallas, PvP's, información extra. En fin, todas esas cositas de que con respecto a Dragon City. Nos vemos en las islas. Como dicen otros amigos de Dragon City. Cuídense, alejados del lado oscuro. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!